Hola, mi nombre es Julián Avaria Izaguirre y desde mi casa, desde el jardín botánico Las Ñañas, en el valle tras la sierra, desde la localidad de las calles, les voy a leer un fragmento del libro Susurros de la Tierra, donde se le da voz a los árboles que protagonizan este paisaje. Yo soy el árbol, fiel representante del reino vegetal. Soy el más longevo de los seres vivos y el más longevo dentro de mi reino. Por mí pueden pasar milenios si yo sigo erecto en el mismo lugar donde nací. No necesito moverme porque sé que todo lo que necesito lo tengo aquí, lo tengo aquí dentro mío. Yo, el árbol, soy guardián de la memoria terrestre. Yo, el árbol, me he multiplicado por todo el mundo y he conquistado los ambientes más inhóspitos. He visto al niño nacer y al anciano morir. En los continentes lo he visto todo, cosas hermosas y también horrendas. He visto nacer al hombre y la mujer, mas he observado con congoja como esos seres hermosos, fueron mutando a seres montrosos. Aquello es nuestra gran pena. Los humanos estaban destinados a ser nuestros hermanos y hermanas. Recorreríamos el sendero de la vida, tomamos de la mano, codo a codo, hombro con hombro. Iba todo bien encaminado hasta que se dejaron encandilar por el rayo del materialismo. A partir de aquel rayo del materialismo lo confundieron todo y viven hasta hoy con los principios patas para arriba. Es como si a los árboles se nos dieran gana crecer con las raíces hacia arriba y a enterrar nuestras copas. Se rompió el vínculo de unidad. Nunca más sintieron la matriz de nuestras raíces que unifica toda la tierra en un fraterno e interconectado abrazo global. Se salieron de la matriz natural y adoptaron la frecuencia artificial del tiempo material. Nosotros los árboles hemos hecho un gran esfuerzo para poder entenderlos, pero no lo conseguimos. No conseguimos entender que prefieran seguir viviendo o bien muriendo, esclavos de un sistema de creencias impuestas a través de oscuras fuerzas subliminales. No conseguimos entender cómo pueden seguir cavando el pozo de sus propias tumbas, cómo no pueden percatarse que a esa tumba van a caer ustedes y junto con ustedes caen muchas otras expresiones de vida. No sabemos tampoco qué os hará cambiar, pero sí observamos un futuro, una nueva era venidera donde no habrá más humanos suicidas y sólo quedarán junto a nosotros aquellos que vivan en comunión con el entorno. No serán todos, pero tampoco será una minoría. Muchos de ustedes, los humanos de la superficie, continúan su vida en una suerte de limbo entre el sueño y la vigilia. Sólo os hace falta un empujoncito para que se despierten. Sólo les falta un poco más de confianza a esa vocecita interior. Sólo deben liberarse de ese miedo que os contagia al colectivo. Sólo os falta saliros de la gran masa mental colectiva e ir a refugiaros a un bosque, un desierto, una selva, un río, una isla, una montaña. Y allí, desde la tranquilidad y el silencio interior, cortar las amarras y romper vuestras cadenas de esclavos. Nadie lo hará por ustedes. Es preciso y necesario que sepan esto último. Nadie hará ese trabajo por ustedes. Nosotros tenemos la sensación, cuando los observamos, que algo o alguien están esperando para poder liberaros. Esto nunca ocurrirá. Son ustedes, cada uno y cada una, quienes deben dar ese paso y recuperar los votos de Pachamama en un acto de humilde y devota renunciación. Por lo tanto, nosotros los árboles les queremos dirigir este mensaje especialmente a aquellos humanos de la superficie que están en ese limbo, en aquella tensa espera, en vosotros que estáis esperando que alguien los pellizque para poder despertar. Somos nosotros los árboles quienes a través de este mensaje enviamos toda la fuerza de nuestro intento para que os despertéis. Nosotros os estamos pellizcando para que os atreváis a salir de aquella pasadilla y oséis vivir coligados con toda la naturaleza, abandonando el artificio para unificaros con el todo circundante. Muchas gracias.